Vamos a la siguiente información y es desde Tunja. En Tunja encontraron la mejor manera de almacenar y de tratar los residuos orgánicos. Véanlo ustedes. Este sueño llamado Tierra Viva inició en el año 2000 luego de que el recién graduado de Ingeniería Ambiental Germán Biasuz sintiera la necesidad de aportar a la problemática que generan las toneladas de desperdicios que producimos a diario. Y pues simplemente he seguido haciendo un esfuerzo personal desde el año 2000. Ya son 17 años de trabajo y realmente pues hemos tenido buenos resultados. Es un proyecto de sostenibilidad futuro. Es que ellos vean que no solamente el tema es hacer dinero, sino la responsabilidad social que debemos tener con el mundo. El tema del reciclaje, de reutilización de estos residuos. 33 mil toneladas producimos los colombianos diariamente. De esto el 17% se aprovecha por ser reciclable. En materia de residuos orgánicos no se aprovecha ni el 5%. Durante el proceso de investigación descubrieron que los escarabajos gigantes, aquellos cuyas larvas transforman los desechos en abono, son la mascota preferida por los japoneses. Allí surgieron las relaciones comerciales con esta potencia oriental. Hemos atendido a 10 clientes japoneses y hay mucha demanda de escarabajos para Japón principalmente y muchos países del mundo. Desde hace unos años se encuentra en trámite una patente ante la Superintendencia de Industria y Comercio como resultado de esta investigación única en el mundo, con reivindicación para 140 países. Y es que los animales también cumplen su función dentro de la naturaleza. Pero muy buena la iniciativa, mire cómo tiene bien ubicado, lixiviado, residuos orgánicos, abonos, muy interesante todo lo que está produciendo en alternativas para el tema de basuras, etc. Y el escarabajo, que novedad estamos exportando al Japón. Totalmente, totalmente. Y la crianza orgánica también, que es muy baja en el país y que ha crecido tanto en el mundo. Por ejemplo, en pollos, en la parte avícola, darle de comer natural a los pollos. Ese pollo es más sano para después para comerlo, ¿no es cierto? Y tiene su tiempo de crianza. O sea, un pollo orgánico demora casi 75, 80 días en crecer y vos el pollo que estás comprando en el supermercado, en 30 días te lo estás comiendo. 30 días de... porque comen todo el día, le bajan las cortinas, come todo el día, lo engordan y ya. Es una locura. Un día vamos a traer a alguien para que realmente el pollo campesino, ese es el que se debe consumir. Bueno, este tipo de información nos gusta dárselas para que ustedes tengan ideas y puedan implementarlas en donde ustedes se encuentren en cualquier parte del país. Quiero actualizarse en Noticias en unos minutos. Ya regresamos el primero. ¡Felic cumpleaños!